El impactante crimen de Alcácer. La noche del 13 de noviembre de 1992, tres adolescentes españolas, Miriam, Antonia y Desiree de 14 y 15 años, desaparecieron cuando se dirigían a una discoteca donde se celebraba una fiesta de su instituto. El 27 de enero de 1993, 75 días después de su desaparición, dos apicultores encontraron los cadáveres semi-enterrados en una fosa. El hallazgo de los cuerpos y el posterior conocimiento de que fueron secuestradas, abusadas, torturadas y asesinadas, conmocionaron profundamente a la sociedad española. Las investigaciones policiales apuntaron a que el triple crimen fue cometido por dos delincuentes comunes, Antonio Anglés y Miguel Ricard, de 26 y 23 años respectivamente. Antonio, el presunto autor material, huyó en el momento en el que las fuerzas de seguridad procedieron a su localización y aunque la búsqueda fue incesante, aún se desconoce su paradero. En cambio, Miguel fue detenido y condenado a 170 años de prisión, de los cuales solo cumplió 21 antes de ser puesto en libertad.